¡Wow! 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 ¡Cómo salta! ¡Y what's up! ¡Soy Johnny! Bienvenidos a un video más de ChuitCR y a un episodio más de ARMS Hoy vamos a hacer martillo y rastreador Eso es lo que quiero Ella en teoría puede cargar sus puños estando... estando... estando en el aire también Es algo que nunca he intentado, la verdad Porque bueno, casi no he jugado con Mecánica, la verdad ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Especial! ¡Especial! ¡Me estaba saltando! ¡Oh! ¡Doble especial! ¡Triple especial! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! Bueno, por lo menos Twintel tiene a punto a Springman Espero que... a punto a Springman Eso es justo lo que tenía que hacer Eso es justo lo que tenía que hacer Porque si se deshace Esa es Torbo y ahora están uno contra uno Ya están justos De todos modos... ¡Ahí está Twintel! ¡Dream Team! ¡Carajo! ¡Dream Team! ¡Dream Team! Ok Dios mío, casi muero ¡Dream Team! Sí, nos cambiamos al traje Súper rosado Mega kawaii Ultra súper pro De la muerte Toma Eso, creí que se me muero A la derecha, francamente Ahí está ¡Ja, ja! ¡Ay! Dios, que me agarró Ok, 150 Pegan los agarros de Ming Ming ¡Oh! ¡Qué lástima que no lo hice antes! Porque la tenía ahí a punto Bueno, ese boomerang lo tiene cargado todo el tiempo ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quería quitar! ¡No me quité! ¡Mecánica y yo no somos los mejores juntos! ¡Definitivamente! Viene algo muy divertido Que es este tiro al blanco Pero esta vez es uno contra uno Que la verdad es que pocas veces lo he logrado probar uno contra uno Vamos a hacer doble revólver Para tener varias balas Vamos a ver qué tal nos va con ese punto de todo La tiro Agarro puntos Bueno A ver, cuando no hice agarro puntos Es de manera representativa Bien, todos míos Todos míos Eso Ese paraguas es pesado, creo Así que Destruye mucho Muchos de los puños que tiro O los devuelve Pues los roba Estás entiendo a lo que me refiero ¡Golpe! Toda la fila que estaba ahí Bueno Bastante mejor, se los dije Y además, bueno La cosa es que tengo varios puñitos chiquitines También dan cierta ventaja Pero está bastante cool Está bastante cool Me gusta jugarlo para uno ¡Wow! 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 Como salta Ok, esas vamos a revolver Este Con rastreador Sin martillo En esta ocasión Vean a los fans de mecánica atrás Tienen como robots De traje Traje robot ¡Lol! Además que están de color rosado Como ¡Lol! ¡Qué cool mis fans! ¡Qué buenos fans tengo! Y los fans de Twintel con las colitas Ya, Johnny Ve a la pelea Johnny Ve a la pelea ¡Wow! Pero esta chica Angélica No, no Está un poco perdida Angélica Vamos ¡Oh! La pegué con el gol ¡Lol! ¡Qué cool! No sabía eso ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Cómo vibró esto! Me congeló Me congeló Cuidado ¡No! ¡Oh! Apenas La recuperé apenas Porque ella me hizo un golpe A uno de los puños Y no a mí personalmente Porque si me lo hubiera hecho a mí Me hubiera jodido terriblemente Yo creo que te acabo de tomarle una captura Que va a ser la miniatura a este video Puede ser Puede ser Hay que ver Hay que ver Hay que ver Último encuentro de hoy Vamos contra Springman Que me ahogo ¡Uf! Obviamente lo agarro Cuando esté paralizado Es buenísimo agarrarlo A menos que tengan el especial Si tengan el especial Es el momento para aprovechar ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! Cuidado Bueno, le logré contrarrestar Algunos de los puños Que me parece curioso ¡Oh, sí lo agarré! ¡Lol! Como que se extendió de pronto Es como ¡Ah, sí, sí lo agarró! Ok No, rápido Rastreador ¡Bum, bum, 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 bum! Rastreador ¡Rastreador! ¡Olé! ¡No! ¡Déjame! Springman Springman es súper raro No, no quería No se quería hacer agarre No quería hacer agarre ¡Bum, bum, bum! Ahí está Para terminar Mecanica está Volando 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 Dios mío El dolor De Springman Pero nada Si les gustó Recuerda darle like Y nos vemos muy pronto Con más Y en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!